¡Vamos ahí! ¡Así! Hoy yo vuelto a recordarla Cuanto que sea esa mujer Recuerdo su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y llora corazón pasito Por todo el pueblo que vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y llora corazón pasito Por todo el pueblo no vas a ver Que dejó la puerta abierta Pues de una noche te querés volver ¡Vengo a todos! ¡Epa! ¡Vamos! 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 los recuerdos de su cariño que me han tocado hacer olvidarla no he podido olvidarla yo no sé y si ya no está conmigo no es culpa mía ella se fue tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé y ahora con razón bajito con todo el pueblo lo vas a ver tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé y ahora con razón bajito con todo el pueblo lo vas a ver que dejó la puerta abierta cuando una noche en que se ve tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé y ahora con razón bajito con todo el pueblo lo vas a ver tú sabes cuánto la quise tú sabes cuánto la amé y ahora con razón bajito con todo el pueblo lo vas a ver lo vas a ver y ahora con razón bajito